Realmente lo tomamos como un acto de celebración porque acá no solamente se reconoce el aspecto de rendimiento académico que consideramos que es importante, que tiene toda una tradición, una historia en el marco de la institución universitaria, pero a eso se agrega un aspecto muy importante que es cómo capitalizar todo ese conocimiento también atendiendo al otro y justamente esto tiene que ver que el conocimiento no quede aislado en una persona sino que como estudiante universitario empezar a generar toda la posibilidad de canalizar el conocimiento científico a otros espacios, a otros espacios sociales de la comunidad que tanto lo necesitan y tanto demandan también del profesional de la institución. Creo que es la manera también de ensamblar esa función primordial que tiene la universidad de no quedarse de una manera endogámica sino también estar pensando en lo que está formando como futuro profesional también para responder a aquellas demandas que solicita la sociedad. Y bueno, en ese posicionamiento de compromiso social es que surgió este proyecto de la mano de Ana Bogliotti cuando fue secretaria académica de la Facultad de Ciencias Humanas y continuar porque nos parece que tiene este valor social, este valor en donde es también reconocido y celebrado por los mismos chicos que advierten la importancia de este capital cultural que tienen y también la celebración junto a la familia.